¿Y tu hermano Fernanda? ¿Cómo sigue? Dijo que vendría a buscarnos para saludarte. Se estaba poniendo su levitazo. Todo lo que tienes le parece bien. ¿Quieres que vistamos como tú te vistes? ¿Ayer mismo nos dijo que tú tenías en los ojos? ¿Qué dijo? ¿Me dejas hablar? Ya me acuerdo. Dijo que en tus ojos había un constante desfile de pájaros. Un temblor divina como de agua clara sorprendida siempre bajo el arrayán. O temblor de luna sobre una pecera donde un pez de plata finge rojos sueños. Mirad, los segundos son inventos de ella. ¡Lucía! ¡Eso dijo! ¡Qué bien me cansáis con vuestra alegría de niñas pequeñas! La misma alegría que debe ser incidida en gran tirazón. A la manita. Y a la mitad de la noche de la noche de abrirse el dorado y el sol en el palo. La misma alegría que la nochecilla siente. Cuando el sol se duerme en su madre y ella lo acaricia. La bandera de la libertad. La noche y el frío cercarán de su casa. Encuentro muy bien. ¿Qué tienes? Las campanas sobran y doblan. No ha niido a nadie, señor. ¿Qué será su cita o no? ¡Ya va, Eli! Lo dice. Niña, ¿qué sabe? ¿Cómo rosa cortaron el lirio? ¿Cómo rosa cortaron la flor? ¿Cómo lirio cortaron el lirio? ¿No me has preguntado por mi infancia en ronda? Ay, es verdad que soy. ¿Te has vuelto contenta? Muchísimo. Todo el día baila que te baila. Vámonos, Amparo. Cuéntame. Si vieras cómo necesito de tu fresca risa. Cómo necesito de tu gracia, joven. Mi alma tiene el mismo color del vestido. ¿Qué cosas tan lindas dicen, Marianilla? ¿Quieres que te traiga una novela? Tráele. La Plaza de Toros de la Ilustre Ronda. Siéntate. ¿Estubiste de los toros? Estuvo. En la corrida más grande que se vio en ronda la vieja. Cinco toros de azabache con divisa verde y negra. Yo pensaba siempre en ti. Yo pensaba si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. Las niñas venían gritando sobre pintadas calesas con abanicos redondos bordados de lentejuelas. Y los jóvenes de lentejuelas con abanicos redondos bordados. Y los jóvenes de ronda sobre jacas pintureras, los anchos sombreros grises calados hasta la ceja. La plaza, la plaza, la plaza, la plaza con el gentío, calañez y altas peinetas, giraba como un zodiaco de risas blancas y negras. Y cuando el gran Cayetano cruzó la pajiza arena, con traje color manzana bordada de plata y seda, destacándose gallardo entre la gente de brega, frente a los toros saínos que España cría en su tierra, parecía que en la tarde se ponía más morena. Si hubiera visto con qué gracia movía la siena, qué gran equilibrio el suyo con la capa y la muleta. ¿Por qué borda esa bandera? Ni Pepe y yo ni nadie toreó como él torea. Cinco toros mató, cinco con divisa verde y negra. Y en la punta de su estoque cinco flores dejó abiertas. Y a cada instante rozaba los hocicos de la fiera, como una gran mariposa de oro con alas vermejas. ¿Quién sabe? La plaza, la plaza, el parque de la tarde, dirá fuerte violencia, y entre el olor de la sangre irá el olor de la fiera. Ya debe dejar esas intrigas. ¿Qué importa las cosas de la calle? Yo pensaba si borda, si estuviera conmigo para su niña cuando sea grande. Ni Marianita Pineda. Y si el rey no fue un rey que no lo sea. Está visto como tú me quieras. Las mujeres no deben preocuparse. Si sigue escuchando a esa torera, hay corrida para rato. La noche pasada no durmió. ¿Qué está más contenta? ¿Por qué? Si no vive. Oh, qué cuello. ¿Ayer tarde? No se hizo para la pena. Abre. Son las sillas de la oído. No se hizo para Tanda. Guarda silencio. Yo verá. Aunque Dios no quiera. Este invierno será de agua. No podrá lucir. Coquete. Marianita. Adiós, Mariana. Adiós, niña. Que te pongas más contenta. Las dos sillas del casillo por ahí. Que te acompañe, Clavela. Gracias. Pronto volveremos. No bajes. Clavela. ¿Qué tal es tu esposo, Clavela? Está la vuelta. Marchito. Amparo. Paciencia. Paciencia. Pero que a ver que no huele, se corta de la maceta. Doña Lucia, ¿qué os parece? Siempre tan graciosa. Mientras que mi hermana ree y relee novela como más novela. O gorda en el calle más rosa, pájaro, bleca. Yo canto y bailo el jaleo de Jerez. Con tañuela. El oren. El vito. El solongo. Y ojalá siempre tuviera ganas de cantar, señora. Ya tuviera la estrella. Asomarse a mi ventana. Y abrirse lento en los pasos. En la calle, solitario. No te quita. Con un trabajo tan grande, deja la luz tanada. Se enreda entre los cifres y deja. Se esconde la volada. Yo no puedo mirar. ¿No te da vergüenza? Noche de mire y soñar. Pero, ¿no sale Mariana? Eres ya de lejos. Voy a llamar a su puerta. De larguísimas espadas. Buenas tardes. Fernando. ¿Te asustó? No te esperaba y tuvo un beso con Dios. Mariana, sal pronticita. Perdona, señor. Déjala. ¿Cómo me gusta tu casa? ¿Cómo has terminado? Niña. ¿Y qué preciosa fachada tiene? Llena de pinturas, de barcos y de... A mí otro beso. ¿Hay mucha gente en la calle? ¿Por qué lo pregunto? Por nada. Pues hay mucha. ¿Pasarás una carta? Al pasar por Viva Rambla, he visto dos o tres grupos de gente, envueltas en sus capas, que aguantándole el destillo a pie firme comentaban el suceso. ¿Qué suceso? ¿Sos fechas de qué se trata? ¿Posa de masonería? Un capitán, que se llama... No repito. Tú siempre joven y guapa. Prisionera importante. Pues parece que tienes quince. Amparo. ¿Qué te pasa? Viudiza y condón. Juega Dios por él. ¿Cómo sigue? ¿Se sabe si le buscan? Ya marchaban antes de tener ellos un grupo de trotancia de mil y sus puertas. Voy a ver. No quiero encontrarlo. Y es fácil que lo detengan camino del otro lado. No quiero que se moqueñen la fuente. Qué triste es este. Dios mío. Y la gente es como aguanta. Señores, ya es demasiado. Hasta luego, señorías. Como un fantasma, se escapó. Hasta luego. Pero Pedrosa ya buscará su garganta. Pedrosa conoce el sitio donde la vena es más ancha. Por donde brota la sangre más caliente y encarnada. Qué chacana. ¿Tú le conoces? Desde que llegó a Granada. Bravo amigo, Marianita. Le conocí por desgracia. Él está amable conmigo. Y hasta viene a mi casa sin que yo pueda evitarlo. Oh, que es un viejo vel. Es un hombre que me espanta. Qué gran alcalde del crimen. No puedo mirar su cara. ¿Te da mucho miedo? Mucho. Ayer tarde yo bajaba por el Zacatín. Volvía de la iglesia de Santa Ana. Tranquila. Pero de pronto vi a Pedrosa. Se acercaba seguido de dos golillas. Entre un grupo de gitanas. Con un aire y un silencio. Él notó que yo temblaba. ¿Quién supo el rey lo que se hizo al mandarlo aquí a Granada? Ya hay noche. ¡Clavela! ¡Luces! Ahora, los ríos sobre España, en vez de ríos son largas cadenas de agua. Por eso hay que mantener la cabeza levantada. Señora, las luces. Déjala. Están llamando. Mariana, ¿por qué tiemblas de su móvil? ¡Abre pronto, por Dios! ¡Anda! Sentiría en el alma ser molesta. Marianita, ¿qué te pasa? Esperando, los segundos se alargan de manera irresistible. ¿Bajo yo? Un caballo se aleja por la calle. ¿Tú lo sientes? Hacia la vega, corre. Ya ha cerrado el postido Clavela. ¿Quién será? Yo no lo sé. Ni siquiera pensaba. Señora, una carta. ¿Qué será? Me la entregó un jinete. Iba embosada hasta los ojos. Tuve miedo. Soltó las gridas y salió corriendo hacia lo oscuro de la plazoleta. Desde aquí lo sentimos. ¿Le has hablado? Ni yo le dije nada a Daniel a mí. Lo mejor es callar en estos casos. No lo quisiera, Pris. ¿Quién pudiera en esta realidad estar soñando? Yo confuso. No me quitéis lo que más quiero. Tú sabes lo que tiene. ¿Qué le pasa? Le he dicho que no lo sé. Me callo, pero... Acércame, Clavela, al candelabro. Dios no guarde, señora de mi vida. ¿Con tu permiso? ¿Ya te vas? Te marcho. Voy al café de este. Perdona estas inquietudes. ¿Necesitas algo? Gracias. Son asuntos familiares, onda. Tengo yo misma que solucionarlo. Yo quisiera verte contenta. Diré a mis hermanillas que me esperen un rato. Y ahora pudiera prestarte mi ayuda. Adiós, Mariana. Te descanses. Adiós. Buenas noches. Salga, que le acompaño. Pedro de mi vida. ¿Pero quién irá? Se acercan a mi casa los días amargos. ¿Y este corazón? ¿A dónde me lleva? Que hasta de mis hijos me estoy olvidando. Tiene que ser pronto y no tengo a nadie. Yo misma me asombro de quererle tanto. ¿Por qué si le dijese? Que lo comprendiera. Señor. Por la llaga de vuestro costado. Por las clavellinas de su dulce sangre. Enturbe a la noche para los soldados. Es preciso. Tengo que atremerme a todos. ¡Fernando! En la calle, señora. ¡Fernando! ¡Ay, doña Mariana! ¡Qué malicia está! Desde que usted puso sus preciosas manos en esa bandera de los liberales, aquellos colores flor de granado desaparecieron de su cara. Abre y respeta y haga lo que estoy bordando. Dios dirá. Los tiempos pasan con el tiempo. Dios dirá. Paciencia. Tengo sin embargo que estar muy serena. Muy serena. Aunque me siento vestida de temblor y llanto. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Puedes irte. Hasta mañana. ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Eres mi amigo? Porque preguntas, Mariana. ¿Ya sabéis que siempre fui? ¿De corazón? Soy sincera. Ojalá que fuese así. ¿Hablar con un caballero? Lo sé. ¿Qué quieres de mí? Quizás quiero demasiado y por eso no me atrevo. No quieras haber desguchado este corazón tan nuevo. Te sirvo con alegría. Fernando. ¿Y si fuera? ¿Qué? Algo peligroso. Iría con toda mi buena fe. No puedo pedirte nada. Pero esto no puede ser. Como dicen en Granada. Soy una loca mujer. ¿Marianita? Yo no puedo. ¿Por qué me llamaste a ti? Porque tengo mucho miedo de morirme sola aquí. ¿De morirte? Necesito. Para seguir aspirando que tú me ayudes, mocito. Mis ojos te están mirando y no debes dudar. Pero mi vida está afuera. Por el aire. Por la mar. Por donde yo no quisiera. ¿Qué estás hablando? Tu sangre aumentaría el grosor de mi cadena. Confío en tu corazón. Qué silencio el de Granada. Fija. Detrás del balcón. Hay puesta en mí una mirada. Me mira a la garganta, que es hermosa. Y toda mi piel se estira. ¿Podrás conmigo, Pedrosa? Toma esta carta, Fernando. Lee despacio y entendiendo. Sálvame. Que estoy dudando si podré seguir viviendo. Adorada Marianita. No interrumpas la lectura. Mi corazón necesita lo que pide la escritura. Adorada Marianita. Gracias al traje de capuchino, que tan diestramente hiciste llegar a mi poder, me he fugado de la torre de Santa Catalina, confundido con otros frailes que salían de asistir a un reo de muerte. Esta noche, disfrazado de contrabandistas, tengo absoluta necesidad de salir para Valor y Cadia, donde espero tener noticias de los amigos. Necesito antes de las nueve el pasaporte que tienes en tu poder y una persona de tu absoluta confianza que espere con un caballo más arriba de la presa del genio para, río, adelante, internarme en la sierra. Pedrosa estrechará el cerco como él sabe. Y si esta misma noche no parto, estoy irremisiblemente perdido. Encuentro en la casa del viejo don Luis. No lo sepa nadie de tu familia. No hagas por verme. Bueno, pues me consta que estás vigilada. Adiós, Mariana. Todo sea por nuestra divina madre la libertad. Si Dios me salvará. Adiós, Mariana. Un abrazo. Y el alma de tu amante, Pedro de Sotomayor. Mariana. Me lo imagino. Pero silencio, Fernando. Como has cortado el camino de lo que estabas soñando. No, no, no estoy a la culpa. Pero ahora tengo que ayudar a un hombre que empieza a odiar. Y el que te quiere soy yo. Y el que de niño te amara lleno de amarga pasión. Mucho antes de que robara con Pedro tu corazón. Pero ¿quién te deja en esta triste angustia del momento? Y romper mis sentimientos. ¡Ay, qué trabajo me cuesta! Pues iré sola. Dios mío, tiene que ser al instante. Yo iré en busca de tu amante. Por la ribera del río. Decirte cómo le quiero, no me produce rubor. Me escuece dentro su amor. Y relumbra todo entero. Él ama la libertad. Y yo la quiero más que él. Lo que dice es mi verdad. Agria. Que me sabe a miedo. Y no me importa que el día. Con la noche se enturbiara. Que con la luz que emanara. Su espíritu viviría. Por este amor verdadero. Que muerde mi alma sencilla. Me estoy poniendo amarilla. Como la flor del romero. Mariana. Dejo que vuelen tus penas. Mas no has oído que el corazón tengo herido. Y las heridas me duelen. Pues si mi pecho tuviera. Mis hielitas de cristal. Me asomaras y lo vieras. Gotas de sangre llorar. Basta. Dame el documento. ¿Y el caballo? En el jardín. Si vas a marchar así. No hay que perder un momento. Ahora mismo. ¿Y aquí va? Todo. Bien. Perdona amigo. Que el señor vaya contigo. Yo espero que así sea. Yo espero que así será. La noche está cerrada. No hay lunes. Y aunque la hubiera, los chocos de la ribera dan una sombra apretada. Adiós Mariana. Y sé que ese llanto. Pero quédate sabiendo que nadie te querrá tanto. Como yo te estoy queriendo. Que voy con esta misión. Para no verte sufrir. Lo haciéndolo en dos sentidos. De mi propio corazón. Evita guardo, soldado. Por aquel sitio en el centro. Puedo marchar sin cuidado. ¿Qué quieres más? Sé prudente. Ya tengo el alma cautiva. Desecha todo temor. Pisionero soy de amor. Y lo sé de mi intrafil. Adiós. No salgas Mariana. El tiempo corre. Y quiero llegar al puente primero que don Pedro. Hasta mañana. ¿Dónde estás, niña? ¿Dónde estás, niña? Salía con Fernando. Este juego inventaron los niños. Regáñales. ¿Qué hiciste? Mariana. La bandera que bordas en secreto. ¿Qué dices? Han hallado en el armario viejo. Y se han tendido en ella, fingiéndose los muertos. Tilín, talán, abuela. Llama al curita nuestro. Que traiga banderolas y flores de romero. Que traiga encarnadas clavellinas del huerto. Ya vienen los obispos, decían. Uri momento. Y cerraban los ojos, poniéndose muy serios. Serán cosas de niño. Está bien. Pero yo vengo muy mal impresionada. Y me da mucho miedo la dichosa bandera. ¿Pero cómo la vi? Estaba bien oculta. Mariana. Cristes tiempos para esta antigua casa que derrumbar se ve. Sin un hombre. Sin nadie. En medio del silencio. Y luego tú. Por Dios. Mariana. ¿Tú qué has hecho? Cercar estas paredes de guardianes secretos. Tengo el corazón loco y no sé lo que quiero. Olvídalo, Mariana. Olvidarlo no puedo. Es mío. No, es mío. ¡Dámenlo, es mío! Los niños. Vamos, pronto. No alcanzaron eso. Así pasan las cosas, Mariana. Piensa en ello. Sí. Sí tiene razón. Tiene razón. Lo pienso. Sí. Sí. Gracias. 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 No cuento más. Cuéntanos otra gota. ¿Me romperás el vestido? Es muy malo. ¿Tu madre me lo compró? La verdad. Niño. El cuento aquel del príncipe gitano. Los gitanos nunca fueron príncipes. ¿Y por qué? No lo quiero a mi lado. Tu madre es a la bruja. ¡En buchero! Pero, niña. Si ayer vi yo rezarnos al Cristo de la Puerta Real, a dos de ellos, tenían unas tijeras así, y cuatro borriquillos peludos que miraban con unos ojos y movían los labos, dale que les da. ¿Quién tuviera alguno? Seguramente los habían robado. Ni tanto ni tampoco. ¿Qué se sabe? Chitón. ¿Y el romoncillo desbordado? Hay duque de Lucena. Como dice, olivarito, olivo, está bordado. Os lo diré, pero en cuanto acabe, enseguida la cama. Bueno, enterad. Bendita sea por siempre la Santísima Trinidad, y guarde al hombre en la sierra y al marinero en la mano. A la verde, verde orilla del olivarito está una niña bordando, madre, que bordará. Las agujas de plata, bastidor de cristal, bordaba una bandera, cantar que te cantás. Por el olivarito, madre, ¿quién lo dirá? Venía un andaluz, bien plantado y balán. Niña, la bordadora, ni digas, no bordar, que el duque de Lucena duerme y dormirá. Las niñas le responden, no dicen la verdad. El duque de Lucena me ha mandado bordar esta roja bandera porque a la guerra va. Por las calles de Córdoba lo llevan a Antepa, muy vestido de traile en caja de coraje. Las bajas y los claveles sobre la caja van, y un verdero la antigua cantando el piopá. Ay, duque de Lucena, ya no te veré más. La bandera que bordo de nada servirá. Y en el olivarito me quedaré a mirar como el aire menea las hojas al pasar. Adiós, niña bonita, espigada y juncal. Me vuelvo a la Sevilla donde soy capitán. Y a la verde, verde orilla del olivarito está, una niña morena, llorar que te llorar. ¿Es hora de casarse? ¿Habéis oído? Mamá, acuérdanos tú. Hija, no puedo. Yo tengo que coserte una capita. ¿Y para mí? Pues claro está. Un sombrero con una tinta verde y dos naranjas. A la costa, mis niños. No, yo lo quiero como los hombres, altos y grandes. A ver, lo tendrás, timón mío. Y entra luego. Me gustaría sentirte. Que esta noche no se ve nada. Y que hace mucho viento. Cuando acabes, te bajas a la puerta. Será pronto. Los niños tienen sueños. ¿Que recéis sin reíros? Sí, señora. Una cabrada, dicen. Y dos creos al Santo Cristo del mayor dolor. Para que nos protejan. Bueno, rezaremos la oración de San Juan, a la que ruega por caminante y por marinero. Dormir tranquilamente, niños míos. Mientras yo, perdida y loca, siento quemarse en su propia luna de vida esta rosa de sangre de mi pecho. Soñar en la verbena y el jardín de Cartagena, luminoso y fresco. Y la pájara pinta que se mete sobre las ramas del verde limonero. Que yo también estoy dormida, niños. Y voy volando por mis propios sueños. Como van, sin saber a dónde van, los tenues vilanicos por el viento. Vieja y honrada casa. ¡Qué locura! Tienes una visita. ¿Quién? Don Pedro. Seré la te hija mía. Nuestro esposo. Tiene razón, pero no puede. Gracias, Mariana. Gracias. Cumplico mi deber. Muchas gracias, señora. ¿Y por qué? Buenas noches. Yo me voy con los niños. Ay, pobre Mariana. ¿Quién pudiera pegarte todo lo que has hecho por mí? Toda mi sangre es nueva. Porque tú me la has dado poniendo tu débil corazón al peligro. Ay, qué miedo tan grande tuve por él. ¿De qué sirve mi sangre, Pedro, si tú murieras? Y pájaro sin aire. Puede volar. Entonces, yo no puedo decirte cómo te quiero nunca. A tu lado me olvido de todas las palabras. ¿Cuántos peligros corres sin el menor desmayo? ¿Qué sola estás cercada de maliciosa gente? ¿Quién pudiera librarte de aquellos que te acechan con mi propio dolor y mi vida? Día y noche que largo sin ti por esa sierra. Así es. Deja tu aliento sobre mi frente. ¿Quién piensa esta angustia que tengo? Y este sabor amargo. Esta angustia de andar sin saber dónde voy. Y este sabor de amor que me quema la boca. Pedro, ¿no te persiguen? ¿Te vieron entrar? Nadie. Vives en una calle silenciosa. Y la noche se presenta endiablada. Yo tengo mucho miedo. Ven aquí. Mucho miedo de que esto se adivine. De que pueda matarte la canalla realista. Y si tú... Yo me muero, ¿lo sabes? Yo me muero. Marianita, no temas. Mujer mía, vida mía. En el mayor sigilo que os piramos. La bandera que borda temblará junto al calor entero por las calles de Granada. Por ti la luz y la libertad suspirada por todos pisará tierra dura con anchos pies de plata. Pero si así no fuese. Si, padrosa... No siga. Sorprende nuestro grupo y hemos de morir. Calla. Mariana, que es un hombre sin libertad. Sin esa luz armoniosa y fija que se siente por dentro. ¿Cómo podría quererte no siendo libre? Dime. ¿Cómo entregarte este firme corazón si no es mío? No temas. Ya he burlado a Pedrosa en el campo. Y así pienso seguir hasta vencer contigo. Que me ofreces tu amor y tu casa y tus dedos. Y algo más que yo no sé decir. Pero que existe. Que bien estoy contigo. Pero aunque alegre noto un gran desasosiego que me turba y enoja. Me parece que hay hombre detrás de las cortinas. Que mis palabras suenan claramente en la calle. Eso sí. Qué mortal inquietud. Qué amargura. Qué constante pregunta al minuto lejano. Qué hable. Dime. ¿Corriste a gran peligro? Estuve casi en manos de la justicia. Pero me salvó el pasaporte y el caballo que enviaste con un extraño joven. Que no me dijo nada. Y dime. ¿Por qué tiembla? Sigue. ¿Después? Después vagué por la alpujarra. Supe que en Gibraltar había fiebre amarilla. La entrada era imposible. Y aguardé bien oculto la ocasión. Ya he llegado. Venceré con tu ayuda, Mariana, de mi vida. ¡Libertad! Aunque con sangre llame a toda la puerta. Tu historia consiste en tenerte a mi vera. En mirarte a los ojos mientras tú no me miras. Cuando estás a mi lado, olvido lo que siento. Y quiero a todo el mundo. Hasta al rey. Y a Pedrosa. Al bueno como al malo. Pedro. Cuando se quiere, se está fuera del tiempo. Y ya no hay día ni noche. Sino tú. Y yo. Mariana. Como dos blancos ríos de rubor y silencio. Así enlazan tus brazos mi cuerpo combatido. Ahora puedo perderte. Puedo perder tu vida. Como la enamorada de un marinero loco. Que navegar eterno sobre una barca vieja. Has hecho un mar oscuro. Sin fondo ni oleaje. En espera de gentes que te traigan ahogado. No es hora de pensar en quimera. Que es hora de abrir el pecho a bellas realidades cercanas. De una España cubierta de espigas y rebaños. Donde la gente coma su pan con alegría. En medio de estas anchas eternidades nuestras. Y esta aguda pasión de horizonte y silencio. España entierra y pisa su corazón antiguo. Su herido corazón de península andante. Y hay que salvarla pronto con manos y dientes. Y yo soy la primera que lo pide con ansia. Quiero tener mis balcones abiertos al sol. Para que llene el suelo de flores amarillas. Y quererte. Segura de tu amor. Sin que nadie me aceche. Como este decisivo momento. Pero ya estoy dispuesta. Así me gusta verte, hermosa Marianita. Ya no tardarán mucho los amigos. Y alienta ese rostro bravido. Y esos ojos ardientes. Sobre tu cuello blanco que tiene luz de luna. Señora. Me parece que han llamado. Don Pedro. Dios te guarde. ¿Sabes quién vendrá? Sí, señora, lo sé. ¿La seña? No la olvido. Antes de abrir, que mire bien por la mirilla grande. Así lo haré, señora. Y no encienda luz ninguna. Pero ten en el paso un velón prevenido. Enseguida. ¿Cuántos vendrán? Muy pocos. Pero los que interesan. ¿Noticias? Llegarán esta noche. Si al fin hemos de alzar, no decidiremos. Calla. Ya están aquí. Puntuales. Como buenos patriotas. Son gente de fin. Dios nos ayude a todos. Ayudará. Debieras, si miras a este mundo. Adelante, señora. ¿Qué manos más frías? Hace un frío de corta y me he olvidado de lo cual. Pero aquí, aquí se está bien. Llega. Llega de veras. Sí. El sacateño estaba intransitando. La lluvia fue un sol se replicar sobre las plazas de Granada calle. Y el barro viene lleno de agua dulce. ¿Les vieron? No, vinimos separados hasta la entrada de esta oscura calle. Habrá noticias para decidir. Llegarán esta noche, Dios, Mariana. Hablen bajo. ¿Por qué, doña Mariana? Toda la gente duerme en este instante. Creo que estamos seguros. No lo afirmen. Pedroza no ha cesado de espiarme. Y aunque yo lo despisto sagamente, continúo en acecho. Y algo saben. Ayer estuvo aquí. Como es mi amigo, no quise porque no debía negarme. Hice un eloquio de nuestra ciudad. Pero mientras hablaba, tan amable, me miraba, no sé, como sabiendo. De una manera penetrante. En una sorda lucha con mis ojos, estuvo aquí toda la tarde. Y Pedroza es capaz de lo que sea. No es posible que pueda figurarse. Yo no estoy muy tranquila. Y os lo digo para que andemos con cautela grande. De noche, cuando cierro las ventanas, imagino que empuja a los cristales. Ya son las ocho y diez. El emisario debe de estar muy cerca de esta calle. Poco debe tardar. Dios lo permita, que me parece un siglo cada instante. Estarán sobre aviso los amigos. Enterados están todos. No falta nadie. Todo depende de lo que se diga aquí esta noche. Hay que estudiar hasta el menor detalle. Andalucía tiene todo el aire lleno de libertad. Esta palabra perfuma el corazón de su ciudad. Desde las viejas torres amarillas hasta los troncos de los olivares. Esas costas de Málaga están llenas de gente decidida a levantarse. Pescadores del palo. Marineros y caballeros principales. Nos siguen pueblos como Neres, Vélez, que aguardan las noticias anhelantes. Hombres de acantilado y maravilloso. Y por tanto, libres como nadie. Algeciras acecha la ocasión. Y en Granada, señores de linaje como vosotros exponen su vida de una manera emocionante. ¡Qué impaciencia tengo! Como todos los verdaderamente liberales. ¿Pero habrá quien nos siga? Todo el mundo. ¿A pesar de este miedo? Sí. Ya no hay nadie que vaya a la alamera del salón tranquilamente a pasearse. Y el café de la tienda está despierto. Mariana, la bandera que abordaste será acatada por el rey Fernando. Mal que le pese a Calomar. Cuando ya no le quede otro recurso, se rendirá ante la juez del liberal. Que aunque se finja desvalido y solo, no cabe duda que él hace y deshace. ¿No tardan un juguete de lo suyo? No tarda mucho. Yo no sé decir. ¿Si lo habrán detenido? No es probable. La oscuridad y la lluvia le protege. Y él siempre está vigilante. Ahora llega. Y así sabremos algo. Bienvenidos y buenas tardas traes. Fede, mira por mí. Sé prudente. Que me faltan un poco para darme. Doña Mariana. Caballero. Hay noticias tan malas como el tiempo. ¿Qué ha pasado? Casi lo he adivinado. ¿En tristeza? ¿Y la gente recabe? Hay que estar prevenido. El gobierno por todas partes nos está acechando. Tendremos que aplazar el alzamiento o luchar o morir, de lo contrario. Yo no sé qué pensar. Que tengo abierta una herida que sangra en mi costado y no puedo esperar, señores míos. Don Pedro, triunfaremos esperando. La situación no puede durar mucho. Ahora mismo tenemos que callarnos. Nadie quiere una muerte sin provecho. Mucho dolor me cuesta. Hablé más bajo. España entera calla, pero vive. Guarde bien la bandera. La he mandado a casa de una vieja amiga mía, allá en el Aldalcín. Y estoy temblando. Quizás estuviera aquí mejor guardada. ¿Y en Málaga? En Málaga, un espanto. El canalla de González Moreno, no se puede contar lo que ha pasado. Torrijos, el general noble de la frente limpia donde se estaban mirando las entes de Andalucía. Caballero entre los nubes, corazón de plata fina, ha sido muerto en las playas de Málaga la Brevía. La trajeron con engaños que él creyó por su desdicha. Y se acercó satisfecho con sus buques a la orilla. Malaya el corazón noble que de los malos se fía. Que al poner el pie en la arena, lo prendieron los realistas. El vizconde de la parte que mandaba a las milicias, Debió cortarse la mano antes de tal villanía. Como es quitar a Torrijos, Bella espada que ceñía, Con el puño de cristal, Adornada con dos cintas. Muy de noche lo mataron con toda su compañía. Caballero entre los duques, Corazón de plata fina. Grandes nubes se levantan sobre la tierra de mi hija. El viento mueve la mar, Y los barcos se retiran con los remos presurosos y las velas extendidas. Entre el ruido de las olas, Sonó la fusilería. Y muerto quedó en la arena, Sangrando por tres heridas, El valiente caballero, Con toda su compañía. La muerte con ser la muerte, No desojó su sonrisa. Sobre los barcos lloraba toda la marinería. Y las más bellas mujeres, Enlutadas y afligidas, Lo iban llorando también, Por el limonar arriba. Cada dificultad me da más brío, señores, A seguir nuestro trabajo. La muerte de Torrijos me enardece para seguir luchando. Yo pienso fin, Pero hay que estarse quietos. Otro tiempo vendrá. Tiempo lejano. Nos marchamos. Tienes razón. No hay nada que tratar. Esto es lo que tenía que contar. Hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas. ¿Gustarán de una copa? La aceptamos, Porque nos hace falta. Buenas noches. ¿Cómo llueve? Don Pedro está penado. Como todos nosotros. Y tenemos razones para estar. Pero a pesar de esta opresión aguda, Y de tener razones para estarlo, Luna tendida, Marinera en pie. Y ven allá por el Mediterráneo, La gente de veleros y tragatas. Como ellos, Hay que estar siempre acechando. Luna tendida, Marinera en pie. Que sean nuestras casas como barco. Es el viento que cierra una ventana. ¿Oye, Mariana? ¿Quién será? Dios mío. No temas. Ya verás cómo no es nada. Ay, señora, Dos hombres embotados y pedrosas con ellos. Pedro, vete. Y todos. Pronto. ¿Y qué instante? ¡Vamos! Es indigno dejarla. Dale prisa. ¿Por dónde? Ay, ¿por dónde? Se están llamando. Por aquella ventana del pasillo saltará fácilmente. Ese pecado está cerca del suelo. No debemos dejarla abandonada. Es necesario. ¿Cómo justificar nuestra presencia? Sí, sí. Vete enseguida. Ponte a salvo. Adiós, Mariana. Dios los guarde, amigos. Perros. Y todos. Que tengan cuidado. Adiós, Mariana. Abre, clavela. Soy una mujer que mataba la cola de un caballo. Señor. Acuérdate de tu pasión y de la llaga de tus manos. Yo que soy contrabandista y campo por mi respeto a todos los desafíos pues a nadie tengo miedo. Ay, muchachos. Ay, muchachas. ¿Quién me compra hilo negro? Mi caballo está rendido y yo me muero de sueño. Ay, que la ronda ya viene. Que ya empezó el tiroteo. Ay, caballito mío. Caballo mío, careto. Ay, caballo beligero. Ay, caballo que me muero. Adelante. Señora, no interrumpa por mí la poesía que ahora mismo recitaba. La noche estaba triste y me puse a recitar. He visto luz en su balcón y quise visitarla. Perdone si interrumpo sus quehaceres. Se lo agradezco mucho. Qué manera de llover. ¿Es muy tarde? Sí, muy tarde. Al rededor de la audiencia ya hace rato que dio las once. No las he sentido. Yo las sentí lejana. Ahora vengo de recorrer las calles silenciosas caladas hasta los huesos por la lluvia resistiendo ese gris fino y glacial que baja de la lámpara. El aire helado que clava bucas los pulmones y para el corazón. Pues ese mío. Cumplo deberes de mi duro calco mientras usted, espléndida Mariana, en su casa al abrigo de los vientos hace encajes o borda. ¿Quién me ha dicho que bordaba muy bien? Es un pecado. El rey nuestro señor que Dios proteja se entretuvo bordando en Valensay con su tío el infante don Antonio. Ocupación bellísima. Dios mío. ¿Le extraña mi visita? No. Mariana, una mujer tan bella como usted no siente miedo de vivir tan sola. ¿Miedo? Ninguno. Hay tantos liberales y tantos anarquistas por Granada que la gente no vive muy segura. Usted ya lo sabrá. Señor Pedrosa, soy mujer de mi casa y nada más. Y yo soy juez. Por eso me preocupo de estas cuestiones. Perdonad, Mariana, pero hace ya tres meses que ando loco sin poder capturar a un cabecino. Un tal don Pedro de Sotomayor. Es probable que esté fuera de España. No. Yo espero que pronto será mía. ¿Mi sortija? Yo, tenga cuidado. Es mi anillo de bodas. No se mueva y vaya a pisarlo. Está muy bien. Parece que una mano invisible lo arrancó. Tenga más calma. Mire, ya está aquí. ¡Qué roja! Grite menos. ¡Virgen Santa! Me parece que ese llanto está de más. Mi señora Mariana, esté serena. ¿Qué piensa de mí? Diga. Muchas cosas. Pues yo sabré vencerla. ¿Qué pretende? Sepa que no le tengo miedo a nadie. Como el agua que nace, soy de limpia. Y no puedo manchar si usted me toca. Pero puede defenderme. ¡Salga pronto! Silencio. ¡Salga de aquí! Quiero ser amigo suyo. Me debe agradecer esta visita. ¿Puedo yo permitir que usted me insulte? ¿Que penetre de noche mi vivienda para que yo... ¡Canalla! ¡No sé cómo! ¡Usted quiere perderle! Lo contrario. Vengo a salvarla. No lo necesito. Mariana y la bandera. ¿Qué bandera? La que bordó con estas manos blancas en contra de las leyes y del rey. ¿Qué infame le mintió? Mi bien bordada de tafetán morado y verdes lebras. Allá en el Albaicín las recogimos y ya abran mi poder como tu vida. Pero no temas. Soy amigo tuyo. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Sé también que hay mucha gente complicada. Espero que dirás el nombre ¿verdad? Nadie sabrá lo que ha pasado. Yo te quiero mía. ¿Lo estás oyendo? Mía o muero. Me has despreciado siempre pero ahora puedo apetar tu cuello con mis manos. Este cuello en ardo transparente y me querrás. Y me querrás porque te doy la vida. Tenga piedad de mí. Si usted supiera y déjeme escapar. Yo borderé su recuerdo a las niñas de mis ojos. Pedrosa por mis hijos. La bandera no la bordaste tú, linda Mariana. Ya eres libre porque así lo pide. Eso nunca. Primero no hay mi vida. Que me cueste dolor pero con otra. Salve de aquí. Mariana. Salve pronto. Stanley, yo seguiré el asunto y usted misma se pierde. ¿Qué me importa? Yo borde la bandera con mis manos. Con estas manos. Míralas, Pedrosa. Y conozco a mis grandes caballeros. Quizás la pretendían enganar. Mas no diré sus nombres. Con la fuerza de la tarada. Los hierros duelen mucho y una mujer es siempre una mujer. Cuando usted quiera amarse. Cobarde. Aunque mi corazón se agarra en vidrios no hablaría. Pedrosa, aquí me tiene. Ya veremos. ¡Clavela! ¡El candelabro! No hace falta, señor. Queda usted detenida en nombre de la ley. ¿En nombre de qué ley? Buenas noches. mi señora. Mi niña. ¡Clavelito! ¿Prenda de mi entraña? Isabel, yo me voy. ¡Vame ya! Salvece pronto. Y la casa de Dolby. Cuida a los niños. No se puede, se han quedado en la puerta. Claro está. Por aquí. Es imposible. Mariana, ¿dónde vas? Tu niña llora. Tiene miedo del aire y de la lluvia. estoy presa. Estoy presa, Clavela. Mariana. Ahora empieza a morir. Mírame y llora. Ahora empieza a morir. Gracias. ¿Qué haces? Habla más bajito. Está rezando. Deja. ¡Qué blanca está! ¡Qué blanca! Reluce su cabeza en la sombra del cuarto. ¿Reluce su cabeza? Yo no comprendo nada. Es una mujer buena y la quieren matar. ¿Tú qué dices? Quisiera mirar su corazón largo rato y muy cerca. ¡Qué mujer tan valiente! Cuando ayer vinieron a leerle la sentencia de muerte no ocultó su sonrido. En la iglesia la vi después llorando. Y me pareció que ya tenía el corazón en la garganta. ¿Qué es lo que ha hecho? Guardó una bandera. ¿Y bordar es malo? Dicen que almazona. ¿Qué es eso? Pues... no sé. ¿Y por qué está presa? ¿Por qué no quiere a alguien? ¿Y qué más da? Si habrá visto ni a la reina. Yo tampoco los quiero. Ay, María la señora ya están abriendo flores que irán contigo muertas. Pero niña hermano que mirar no os da vergüenza quien os enseñó esa fea costumbre ahora mismo al obrador ya nos veremos. Es inocente y no hay duda vaya con una firmeza ¿por qué? Yo no me lo explico. Viene. Hermana ¿Qué desea? Nada. ¿Decirlo, señora? Pensaba. ¿Qué? Si pudiera quedarme aquí en el beaterio para siempre. ¡Qué contenta nos pondríamos! No puedo. ¿Por qué? Porque ya estoy muerta. Doña Mariana por Dios. Pero el mundo se me acerca. Las piedras el agua el aire comprendo que estaba ciega. La indultarán. Ya veremos. Este silencio me pesa mágicamente. Se agranda como un techo de violetas. Y otras veces finge en mí una larga cabellera. Mariana. ¿Cómo soy yo? Eres muy buena. Soy una gran pecadora. Fuérame de una manera que Dios me perdonará como a Santa Magdalena. Fuera del mundo y en él perdona. Si usted supiera. Estoy muy herida, hermana, por las cosas de la tierra. Dios está lleno de heridas de amor que nunca se cierran. No es el que muere sufriendo. Comprendo que estaba ciega. Hasta luego. Asistirá luego a la novena. Como siempre. Adiós, hermana. Alecito, ¿qué? Paciencia para lo que vaya hoy. Habla para el barano, vea. ¿Viste a casa de dormir? Y me han dicho que era imposible pretender ayudarla. Que no lo intentan porque todos morirían. Pero que harán lo que puedan. Lo harán todo, estoy segura. Son gente de la nobleza. Y yo soy noble, alegrito. ¿No ves cómo estoy serena? Hay un miedo que da miedo. Las calles están desiertas. Solo el viento viene y va. Pero la gente se encierra. Tan solo una niña vi llorar sobre la puerta de la antigua alcaicería. ¿Qué van a dejar que muera? ¿La que tiene menos culpa? Yo no sé lo que ellos piensan. ¿Y de lo demás? Señora. Sigue hablando. No. No quisiera. El caballero don Pedro de Soto Mayor se aleja de España según me han dicho. Dicen que marcha a Inglaterra. Don Luis lo sabe de cierto. ¿Quién te lo dijo desea aumentar mi sufrimiento? Alejito, no lo creas. ¿Verdad que tú no lo crees? Señora. Don Pedro vendrá a caballo como loco cuando sepa que yo estoy encarcelada por bordarle su bandera. y si me matan vendrá para morir a mi vera que me lo dijo una noche besándome la cabeza. Él vendrá como un San Jorge de diamantes y agua negra al aire la deslumbrante flor de su capa vermeja. ¿Y por qué es noble y modesto para que nadie lo vea vendrá por la madrugada por la madrugada fresca cuando sobre el cielo oscuro brilla el limonar apenas y el alba finge en las olas fragatas de sombra y cera. que alegría no tengo miedo ¿te entero? señora ¿quién te lo ha dicho? don Luis ¿sabe la sentencia? y dijo que no la creía pues es muy verdad me pena darle tan malas noticias volverá lo que usted quiera volverá para decirle que yo estoy muy satisfecha porque sé que vendrán todos y son muchos cuando deba Dios te lo pague hasta luego y me quedo sola mientras que bajo la cacia en flor del jardín mi muerte acecha pero mi vida está aquí mi sangre se agita y tiembla como un árbol de coral con la marejada tierna y aunque tu caballo pone cuatro lunas sobre las piedras y fuego en la verde brisa débil de la primavera corre más ven a buscarme mira que siento muy cerca de dos de hueso y de musgo acariciar mi cabeza no puedo sentar no puedo ay Pedro por ti no entra me apoyaba en la fuente toca una blanca vigüera a la vera del agua y sin que nadie la viera se murió mi esperanza a la vera del agua y sin que nadie la viera se murió mi esperanza esta copla está diciendo lo que saber no quisiera mi corazón se dé esperanza que se lo trague la tierra aquí está señor Pedroza ¿quién es? señora ¿nos dejan? tenemos que trabajar me lo dio el corazón Pedroza el mismo que aguarda como siempre es un noticio ya es hora ¿no os parece? siempre es hora de casear y vivir con alegría ¿conoce la sentencia? la conozco ¿y bien? pero yo pienso que es mentira tengo el cuello y mi corto para ser asusticiada ya ves no podría además es hermoso y blanco nadie querrá tocarlo ¡Ariana! se olvida que para que yo muera tiene toda ganada que morir y que saldría muy grandes cabelleros a salvarme porque soy noble porque yo soy hija de un capitán cabellero de Caraclava déjame tranquila no habrá nadie en Granada que se asome cuando usted pase con su comitiva los andaluces hablan pero luego me dejan sola ¿y qué? uno vendría para salvar mi vida y eso basta pero vendrá para morir conmigo yo no quiero que mueras tú no quiero ni morirá porque darán noticia de la conjuración estoy seguro no hablaré como usted querría a pesar de tener un corazón en el que ya no caben más heridas fuerte y sorda seré a vuestros halagos antes me daban miedo sus pupilas ahora le estoy mirando cara a cara y puedo con sus ojos que vigilan el sitio donde guardo este secreto que por nada en el mundo contaría ¡soy valiente pedrosa! ¡soy valiente! está muy bien ya saben con mi firma puedo borrar la lumbre de sus ojos con una pluma y un poco de tinta puedo hacerla dormir un largo sueño ojalá fuese pronto por mi dicha esta tarde vendrán ¿cómo? esta tarde ya se ha ordenado que entres en camino no puede ser cobarde ¿y quién manda dentro de España tal villanía? ¿qué crimen cometí? ¿por qué me matan? ¿dónde está la razón de la justicia? ¿en la bandera de la libertad? ¿por qué el amor más grande de mi vida? ¿quiere permanecer aquí encerrada? ¿quién tuviera unas alas cristalinas para salir volando en busca tuya? hable pronto que el rey la indultaría Mariana ¿quiénes son los conjurados? yo sé que usted de todos es amiga cada segundo aumenta su peligro antes de que se haya disipado el día ya vendrán por la calle a recogerla ¿quiénes son? y su nombre vamos pronto que no se juega así con la justicia y luego será tarde no hablaré ¿quiénes son? ahora menos lo diría suelta Pedroza ¡vete! ¡Madre Carmen! ¿quieren morir? ¿qué pasa Mariana? señor no es justo nada buenas tardes tendré un placer muy grande si me avisan es muy buena señor no os pregunté recuerdo aquella copla que decía cortando los olivos de canada ay qué fragatita real corsaria ¿dónde está tu valentía? que un velero vergantil te ha puesto la puntería entre el mar entre el mar y las estrellas con qué gusto pasearía apoyada sobre una larga baranda de brisa Pedro coge tu caballo o bien montado o bien montado en el día pero pronto que ya vienen para quitarme la vida clava la dura espuela ay qué fragatita real corsaria ¿dónde está dónde está tu valentía que un famoso que un famoso que grito tú lo sentiste desde el jardín y sonaba como si estuvieranle y me estoy asustada ¿dónde estará Marianita Rosa y Jambín de Granada? está esperando a su novio pero su novio ya tarda si viera cómo mirar por una y otra ventana dice si no hubiera sierra lo vería en la distancia ella lo espera segura no vendrá por su desgracia Marianita va a morir hay otra luz en la casa y cuántos pájaros ¿has visto? ya no caben en las ramas del jardín y en los aleros nunca vi tanto y al alba cuando se siente la vela cantan y cantan y cantan y al alba despiertan brisas y nubes desde el frescor de la rama y al alba por cada estrella que muere nace diminuta flauta y ella tú la has visto ella me parece amortajada cuando cruzo el poro bajo con esa ropa tan blanca que injusticia esta mujer de seguro fue engañada su cuello es maravilloso sí pero cuando lloraba me pareció que se le iba a deshojar en la falda vamos a ensayar la salve muy bien yo no tengo ganas es muy bonita y difícil huyen de mí vamos a la nos íbamos yo decía es muy tarde soy tan mala no señora ¿quién lo dice? ¿qué sabes tú niña? nada pero si la queremos toda no lo está usted viendo gracias vámonos ay marianita roces jazmín de granada que está esperando a su novio pero su novio ya tarda ¿quién me hubiera dicho a mí? pero paciencia mariana un señor que trae permiso del juez viene a visitarla que pase por fin Dios mío pronto que segura estaba tendré que cambiarme de traje me hace demasiado pálida no mariana ¿no quieres que hable contigo? dime Pedro ¿dónde está Pedro? es abajo la puerta que suba tú viniste con él ¿verdad? tú eres muy bueno él vendrá muy cansado pero entrará enseguida vengo solo mariana que se yo de don Pedro todos deben saber pero ninguno sabe entonces ¿cuándo viene a salvar mi vida? ¿cuándo viene a morir si la muerte me acepta? vendrá y me lo mando aunque es hora don Pedro no vendrá porque nunca te quiso mariana ya estará en Inglaterra con otros liberales te abandonaron todos tus antiguos amigos y solo mi joven corazón te acompaña mariana mira y aprende como te estoy queriendo ¿por qué me lo dijiste? yo bien que lo sabía pero nunca lo quise decir a mi esperanza ahora ya no me importa mi esperanza lo ha oído y se ha muerto mirando los ojos de mi Pedro yo bordé la bandera por él yo he conspirado para vivir y amar su pensamiento propio más que a mis propios hijos y a mi misma le quise amas la libertad más que a tu marianita pues yo seré la misma libertad que tú adoras sé que vas a morir dentro de unos instantes vendrán por ti mariana sálvate y di los nombres por tus hijos por mí que te ofrezco la vida no quiero que mis hijos me desprezcan mis hijos tendrán un nombre claro como la luna llena mis hijos llevarán resplandor en el rostro que no podrán borrar los años ni los aires si delato por todas las calles de Granada este nombre sería pronunciado con miedo no puede ser no quiero que esto pase no quiero tienes que vivir mariana por mi amor y que es amor fernando yo no sé que es amor pero nadie te quiso como yo marianita así debí quererte más que a nadie en el mundo que el corazón no fuera de su gran mi vida corazón ¿por qué mandas en mí si yo no quiero? te abandonan todos habla quiéreme y vive ya estoy muerta Fernando tus palabras me llegan a través del gran río del mundo que abandono ya soy como la estrella sobre el agua profunda última débil brisa que se pierde en los ángulos si confuso que angustia quien pudiera morir para que tú vivieras morir que largo sueño sin sueño en mi sombra Pedro yo quiero morir por lo que tú no mueres por el puro ideal que iluminó tus ojos libertad porque nunca se apague tu alta luz me ofrezco toda entera arriba corazón Pedro mira lo que tu amor me ha llevado me querrás muerta tanto que no podrás vivir y ahora ya no te quiero porque soy una sombra Mariana caballero salga pronto dejame vete quien eres tú ya no conozco a nadie voy a dormir tranquila adiós Mariana vete ya vienen a buscarme muerte pero que es muerte y vosotras que hacéis que lejana os siento Mariana ¿por qué llora? ¿por qué llora? están abajo niña ya subes la escalera corazón no me dejes silencio con un ala ¿dónde vas? es preciso que tú también descanses nos espera una larga locura de luceros que hay detrás de la muerte corazón no desmayes olvídate del mundo preciosa Marianita qué lejano lo siento la suben a buscar pero qué bien entiendo lo que dice esta luz amor 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 y eterna soledad de pedrosa se la llevas señora hay un coche en la fuerza ya voy madre Karen salvo muchas criaturas que llorarán en mi muerte no olviden a mis hijos que la virgen se ampara no estoy en mi corazón danme un ramo de flores en mis últimas horas quiero engalanarme quiero sentir la dura caricia de mi anillo y prenderme en el pelo mi mancilla de ensayo amar la libertad por encima de todo pero yo soy la misma libertad doy mi sangre que es tu sangre y la sangre de todas las criaturas no se podrá comprar el corazón de nadie ahora sé lo que dice esta luz el hombre es un cautivo y no puede lidiarla libertad de lo alto verdad 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 enciende para mí tus estrellas distantes adiós se cae el llanto vamos adiós hija contad mi triste historia a los niños que pasen porque has amado mucho Dios te abrirá su cuerpo y este marianita rosa de los rosales ya no verán tus ojos las naranjas de luz que pondrá en los cejados de granada la tarde ni sentirás la dulce vista de primavera pasar de madrugada jugando tus cristales la vellina de maria luna de andalucía en las altas barandas tu novio está esperándote mariana marianita de bello y triste no que los niños lamenten tu dolor por la calle yo soy la libertad porque el amor lo quiso Pedro la libertad por la cual me dejaste yo soy la libertad herida por los hombres amor 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 y eterna soledad obedirá tan triste enganada que a la tierra se hacía llorar al ver que marianita se muere en cada sopor no declarar obedirá así que enganada que a la tierra se hacía llorar al ver que marianita se muere en cada sopor no se hacía llorar lo que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!